Si no lo agarras más sin esta madre fuera de relajo Es que lo están lavando Los más chaparros somos tú y yo esta vez Creo que tú y yo vas ahí conmigo Tenemos que ganar a fuerza Si no, el 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video en el canal Y es amigos y seguimos como siempre Con la temporada con lo que a ustedes les gusta Las competencias entre el crew chino Va a estar muy bueno porque el video de hoy Se titula el último video del chino El último video del chino, así es cierto Ah, sí es cierto amigos, si vieron ahí En el canal del CJ Pues ya le hicimos una pequeña expedida al chino Que se nos va lejos de acá A otro país que es Estados Unidos Allá va a salir del clóset Ya ha salido de aquí, allá lo va a romper Pero el detalle es que Sí, o sea, es Es feo, no es verdad Se nos va un compañero, alguien que es integrante Pero ya es una compañera Aparte que es de mi team Otra cosa es lo que voy a decir Guicho va a mencionar amigos Que se va a un jugador al Guicho en el equipo de los negros No mames Guicho, ni modo Pero ahí está Tio Betito No hay que preocuparse Ahí está Comedín que es Tio Betito Se va a ir casi de lleno contigo Así es, así es Así que han visto este reto Que anteriormente lo hemos hecho en el canal Se ha hecho por los campeonatos Ahora se va a hacer Por el duelo de Team Contra Team Y va a ser ¡Aguanta los globos! Así que Comedín va a estar bueno Así que en mi caso Como somos menos Va a haber un repechaje Solo en mi caso Ustedes van a tener que ser muy estratégicos Quienes van a pasar primero Para así pasar a la siguiente ronda Ojalá que esta vez Si lleguemos a la final Y podamos llevarnos a su punto Así que aquí les dejo la tabla actualizada Pues bueno amigos Empecemos con este reto Novedín Sin más que decir ¡Comenzamos! Pues bueno amigos Estamos a punto de comenzar Con el reto de los globos Este reto me gusta Porque pues necesita destreza Y también fuerza O sea que el globo Lo puedes levantar muy arriba Pero ojo Si no lo sabes Cachar De regreso Se puede reventar Así que el equipo naranja Está listo Traje la de la suerte Esperemos si esta vez Nos llevamos el punto acá ¿Cuál es esa? Con la que me seco el c***o ¿A ti te lo secas? Huelelo Huelelo Ritza ¿Cómo te sientes el día de hoy Para este concurso? Emocionado Porque yo tengo aquí Mi maestro Vamos a hacer tú Ay papá No sabemos quién va y con quién Pero los más chaparros Somos tú y yo esta vez Creo que tú y yo Vas ahí conmigo Vaya está ligando tú ya Con la que ya Es que le estoy diciendo Lo que se comporte allá Que es que esta ve Hombre Te fiero Te guapo Te como sea Se le ve encima Pero ahorita que no vas a ir con Leo Leito te cuidaba Te la ensartaba más bien También te la ensartaba Ya él te hizo Te formó Y te transformó La verdad Nena Cuídate mucho Protégete El bicho está rompe Más con los negros La verdad No te voy a ver probada ¿Estás listo para el reto? Sí Ah mira Ey tu uniforme Es que lo están lavando ¿Quién sabe? Vale otra Quieres ser naranja papá Oye están los ganadores Ay Dios Aquí hay otro pendejo Que no trajo su uniforme No Le está trayendo uniforme Güey me lo quito Y me voy a la daver Madre Ya estoy detrás de su uniforme Pues No yo porque lo manejo La tintorería Güey Ey acésame en tu equipo Güey Neto Ey Alan Ey güey yo Solo tú Yo y el chino Que ya se va La loquita pendeja Mira Este no traes uniforme Ya van dos partidos Güey que no lo trae Güey Le vale Pues si quieres O sea yo Yo voy a quedar solo Al final No se puede No se puede En su equipo Ya se va el chino Ni modo que te hagas con nosotros No se puede Por eso te estoy diciendo Pero güey A la verdad Mira donde explotó Listo Listísimo Para hacer los mierdas Ustedes Un punto arriba En la tabla Bueno amigos Vamos a formar Los equipos Los dúos Que van a Primero a participar Ojo El día de hoy Va a haber un castigo En el reto Los lobos Nunca hemos metido castigo Y en el canal Tampoco se suele Poner muchos castigos Pero vamos a poner algo Porque hay que meter Presión al equipo Se la está llevando Muy relax Y no Ahora si va a haber castigo Ojalá que así le pongan ganas Amigos El día de hoy El castigo va a ser Untarle en la cara Lo que es El carbón Ceniza O carbón En la cara Un ejemplo Si yo pierdo Estoy compitiendo con el carrizo Perdemos contra el tío Beto Y el huicho Automáticamente Me van a embarrar a mi la cara Todo con la ceniza Así 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 Ándale perro Ándale perro Tengo quien me defienda Me en mi carnada Amigo Puto Papi ya Sabe papi Yo te defiendo Así que Así amigos Ojo También va a ser A dos puntos Por pareja Por pareja Que haga los dos primeros puntos Pasa Acredita y pasa Bueno amigos El día de hoy Somos locos Pero locos Tenemos que ganar a fuerza Si no En la que el equipo Nos va a llevar a dos puntos De ventaja En la tabla Quienes van a ser Van a pasarlo primero Yo digo que ya O con el cielo No, no, no Si tú te vas a hacer Nuestro equipo Ah bueno Quienes jugar conmigo Tío Quítale la película Que se vaya para allá Te asustas burra Ay wey Pasamos nosotros ¿Tienes Jorge? Pasamos nosotros Aguanta pues wey Me estás picoteando Allá atrás wey No, si, si Mira Pasamos nosotros Dos primeros Ey aguanta wey Ponte derecho Me estás picando Allá atrás Oh my god Chimón Le damos Le damos Con todo Agarrar duro a la toalla Aguantame verga Derecho Cuando agarres la toalla Mira te voy a enseñar Mira tus manos Agarrar la toalla Duro, duro Aguanta Aguanta wey Ay diobetito Aguanta A ella le está gustando mucho Ese wey ya ¿Quién yo? No, bueno tú de por sí No, a él Él también Ey no vayas a fallar Duro machín El primer equipo será Reto Jorge y la cocha nuevamente Que van a ser los primeros en pasar El que haga los dos juntos primero Ese equipo pasa Nosotros vamos a tener la fortuna De tener repechaje Entonces ahorita vamos a ver Quién es el segundo Así que venga En este juego La neta, la neta Me ha dado cuenta Que la otra vez La tenía que cagar la loquita Perdón, perdón Sigue de lo suyo Bueno que te bajas ahí Te lo perdonamos Loquita y pendeja Loquita y pendeja No, no va a ser Desnivelar este pedo Porque tiene mucha experiencia Jugando este juego El primer equipo va a ser El Dosme y el Ical wey La otra vez Lo demostró Que mira un equipazo Perrón Rapidez y agilidad papá Venga Ical Va tu primero Campeonato, campeonato Mundial de Globo Va tu Ya Usted va primero Aguas, aguas Van a enfrentar a dos De un gordo como yo Lento pero Igual tiene técnica Así que aguas Segundo equipo Malos panzudos Y el último En los más chaparros Venga, venga Venga, venga Una, dos, tres Bueno amigos Los primeros equipos Que se enfrenten Es el Gato Y el Dosme Contra La Cocha Y Reto Jorge Las reglas son las siguientes Amigos El Globo No vale aventarlo Si se avienta ahí Es anulado Será anulado amigos Si se vuelve a repetir el juego Ojo Va a haber hasta esta línea Un cuadro antes De la portería de este lado Y un cuadro antes De la portería de aquel lado ¿Por qué? Porque tenemos aquí La canasta de básquetbol Amigos Si no vaya a chocar el globo Ahí va a ser nulo Así que Que gane el mejor equipo Suerte Vale Bueno amigos Antes de que inicie el juego Capitanes Capitan Dosme contra Capitan Jorge A la primera o a la segunda A la primera A la primera Como barraco Venga Una, dos, tres Quiero Pero si quiera Venga Saca Reto for high ¿Listo? Si verga Toda el poder de la nariz Lo tienes que poner aquí Mira wey Te voy a decir una cosa Con el CJ Estaba yo de la gare No, no, no Aquí es de huevos Es de huevos Mira hijo Mira, mira Escúchame No me estés Este ahí Tranquilo, tranquilo Calmado Si no lo agarras Más sin esta madre Fuera de relajo Se te puede joder la muñeca Ya ha pasado La he pasado al chino Y al carril se le jodió la muñeca Es pa'arriba Más chino No es payasín Tú tíralo pa'arriba Pon huevos Venga Es que fue Si el chino le puso la aquí Me puso de aquí Para que estemos parejos Minoxidil Minoxidil Implante Muy buena barba Muy buena barba Papi gato Tú ya sabes Lo que sabemos Hacer el carnal Mira Mira Así mira Y pum Arriba Disparado Ah si está Hola amigos Estamos a punto de comenzar Y el equipo De reto Tiene el saque A la cuenta de 3 Va a comenzar 3 2 1 Comenzamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga Venga Ahí vemos De reto Porque ahí La cocha Concentrados Arriba Bien Bien Bueno amigos El primer castigo Es ceniza Todos 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 Vamos a dar Ellos Todos vamos a dar No estoy llorando Tu gorra Tu gorra No entran Ven Ven Cierra los ojos Hey Hey Wicho Mira Mira como viene Tío Beto Un dedo a nuestro equipo Tío Betito Venga Va Venga A la Verga Raspa su mano En nueve ¿Por qué? Te callo Verga Tío Vete Ven Con las manos Venga 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 El carrito El castigo Aburra El cuello El cuello Estaba de todo Dale Venga 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 Te le gana Verga Tíralo Bien No Agárralo Agárralo Aquí así No Si yo lo agarré Así Agárralo Derecho Derecho ¿Por qué se te dobló? Se te dobló ¿Tú estás jalando? ¿De qué hora Te estoy diciendo? ¿De qué hora me estoy diciendo? Me parece que siempre se me anda doblando Todo la vida Pero venga usted me dice Es que no tengo ganas Mira, mira Escúchame Estás agarrando acá Viene Te está pasando al lado de la mano Atínale Atínale No fuera hoyo de pollo Porque ahí sí le atinas ¿Va? Hoyo de pollo Aunque sea de pollo Bueno amigos Vámonos con la segunda ronda El primer castigo Ya lo llevó La cocha Y el reto Jorge Si en esta pierden Pues descalificados Por completo Y pasaría El siguiente equipo En participar Pues quedaron negrísimos Venga A la cuenta de tres Va a comenzar esto ¿Sale? En tres Dos Uno ¡Comenzamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, mano! ¡No corres! No voy a correr Si tú vienes colgado De la toalla atrás No, no corres rápido Me dijiste que yo no soltara La toalla Por eso te estoy jalando Jalando y vienes apenqueando Pero tú lo tienes que hacer así ¿Cómo? Si vienes agarrado atrás Dirás que no pesas A la verga Despacito Vende más duro a este pendejo Güey Chido Primero dicen de a él No que Es un desmadre este equipo Güey Sí, lo que está la nariz con bola Ya no se nota Mira Aguanta Tu gano cayosa Güey No, no Madre, güey Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Es que ya no se coge así nada Ya dice Mira Ya corré Ya perdimos ¿Cómo vamos a correr? Ya perdimos Ey, nada más No hacemos ninguna Güey Confíen ustedes dos Si no hacen nada ¿Cómo vamos a hacer una? También este pendejo No corre Y luego cuando le caiga A su lado Lo dejan caer Güey Me tenés Una tanta De nada Es un desmadre El equipo Ey, mira No, es que mira Él quiere hacer una cosa Y yo quiero hacer otra Güey Así no se puede No mames Güey Si no se entienden Cambiemos Yo tengo la confianza Que con el Aguanta, güey Me está picoteando ¿Cómo quiere que ganemos, güey? Mira, ahorita yo Voy a ir yo con el chino Ey, vete aquí Un consejo mejor, güey Un consejo Espérate, Jorge No, espérate, espérate Vete aquí, para eso Ya No, espérate No, amigos Vamos a ir yo Y el chino Y a ver qué tal nos va Aguanta, pues, Jorge Güey Grábame lo que quieras Ey, así no se nota tu nariz No, es lo que quieras A mí debería estar Siete tiznada la cara, güey No se nota la nariz, güey En lugar de rino, güey Pintote de negro la cara Todos los días No se nota la nariz, güey No se nota nada, güey Te vas a salir más barato Un kilo de carón semanal, güey Qué onda rinoplastía, güey No se nota que barro, ¿no? Veinte Veinte, vale Bueno, amigos Viene la segunda ronda El equipo naranja Está conformado ahorita Por el CJ Y el tío gordito El team Wichin Está conformado por Obviamente el Wicho Y el chino Vamos a ver Cómo nos va en esta ronda, amigos No se despeguen Que se está poniendo bueno Este juego Mira, papi Ahora somos otro equipo Somos los cubanos ardientes Morenos sabrosos Vamos a cambiar Vamos a ganar Así o no Así es, chicos Una, dos, tres Qué verga, güey Y el otro también Que, na, mames Que de cubano, güey Déjalo, mami Otro cubano, güey Titanes, CJ Contra Wichos Vamos a ver A la primera Fede de pelo de tijeras Para ver quién va a sacar Una, dos Ahora sí Ahora sí, ahora sí Venga Fede de pelo de tijeras Te dije Te lo dije El team cubano Va a sacar Te lo dije Yo voy a ganar, papi Dale, venga, venga Dale, a la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Venga Venga, muy bien Ahí el equipo del Wichos Concentrado Con el chino Vamos a ver Cómo les va en esta ronda Si Wichin Chaquetín Logra hacer el empate O se va No, no Se avienta para acá La primer cagada Ayuda Me equivoqué Hacemos que me equivoqué Se equivocó Venga, mira El equipo naranja Felicitando El carboncito Va a llevar el Wichos ¿Qué pedo? Ahora, verga Papi, yo te lo dije Que vamos a ganar Vamos a ganar Cubano A ver Qué pedo con esto, venga Ey, aguanta, güey Si tú no eres cing Pero está pendejo Hola, chico, malilla Llegó el castigo, amigo Acuérdense que esto Tiene que llevar un castigo Hermano cubano Estamos juntos en esto ¿Qué? ¿Qué? No, mami, es crino, virga ¿Cómo? Le estoy diciendo Cómo va a ser El hermano cubano Ahí está el otro cubano Ahí, venga Mierda, si tú eres negro Te lo toco, mami Que te voy a macho un poquito Hala, mami Hala, venga Hay que pintarle Bátalo, bátalo, bátalo Te pintaba la morra de negro, güey Ay, no, mami Te ves bien raro, güey Me mi pingüín, güey Me mi pingüín Yo no puedo jugar No siento inspiración No siento ganas Se siente el agarro Esfuerzo Este equipo está muerto El equipo ya está alegre, güey Aquí hay pura cachuchera, güey Le echas pura tierra, güey Le gusta la avena, güey El otro Ya que le pinta las manos Y llega a pintar su propio compañero Imagínate Sangre con sangre No, mami, güey Sangre con sangre Le llega a echar tierra, güey ¿Qué? ¿La mami? Es cubano, güey, joder Es cubano, güey Yo ya sabía que el chino no iba a armar Le íbamos a perder Lo sabía, mami No me digas, mami Vamos ya Esto no termina todavía, chavos Venga ¿Están listos allá, chavos? Venga ¿Listos? A la cuenta de tres, Leo Una, dos, tres Venga, venga, equipo naranja Venga, equipo negro Venga Ahí te sacan los cubanos Van directamente Tranquilo, mami Pinguin Sacando bien Que diga Atrapando bien el globo Vamos a ver Vamos a ver, güey Ya le dio una pequeña terapia A Mimim Pinguin Y no salió Otra vez Mimim Pinguin Casi la caga No cierres, pa Desde que vas a aventar No cierres así abierto No cierres No cierres Cierra el culo mejor Debes de cerrar No cerras ¿Qué es lo de atrás? Dale, cuando quieran Concentrado, Mimim Pinguin Vamos a ver si esta vez ¡Reventado! ¡Mimim Pinguin La volvi a cagar ¡Mimim Pinguin! Esto no es lo tuyo, hijo Vete a Estados Unidos ¡Mierda! No duramos ni 10 minutos jugando Al globo El peor juego que he hecho El peor juego, güey Ay, venme a la caja Que te voy a manchar Ah, si es cierto Viene el cubano Te he manchado, papá Ahí estaba maquillando bien el alquicho El cuello, papi El cuello, papi El cuello, papi Venga Esos nos metiste Es que no le echaron ganas Sí ¡Ala, güey! Ya no tiene donde El pintor ese Ey, Mimim Pinguin Mimim Pinguin Yo este juego No es por nada Pero lo he hecho bien Pero es que a China No, ya así la cagó La neta Bueno, amigos Como vieron Perdimos horriblemente No es que no No sé qué decir No sé qué decir Estoy todo ido Y mi amigo La cosa también está triste Por lo que veo No hay garra No tiene garra, mami Ahora, ¿quién va a ir La siguiente ronda con Betito? Yo digo que el que trae más garra De aquí es la cocha La cocha Yo voto por la cocha Cocha Mira, 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 mira Vamos a una cosa Un punto tú Y un punto Jorge No quiero Uno y uno Uno y uno Vamos Venga, mami Un punto nada más Vale Ahorita, papi Bueno, amigos Estamos a punto de comenzar El último reto Va a pasar Tío Betito Y la cocha Y si ese punto Lo pierden Pasaría el reto Jorge y Tío Betito En el siguiente equipo Naranja está Carrizo Y el negadín Chequetín ¿Listos? Ya estoy listo Aquí preparado con el chaparrito Agua, volvamos a echar No quiero quedar Carbonizado Carbonizado Venga, venga Échale fibra a Carrizo Échale fibra a Carrizo Listo, listo Ya tenemos la táctica Ya, déjese de jotería Ya Déjese de mampería ya A cada ratito Quieres que anda joteando ya No, no, no Por eso perdemos Y no ganamos No, mira, escucha Sí, esté con mampería Jotería Ya, no Nos demos un besito Y ya, ya muera No, no, no A ver, ¿qué me quiere usted decir? Más tranquilo con mi hijo Así es, hijo Es el que pícale y pícale Y pícale Porque pica bien Porque pica bien ¿Qué hizo usted? Bueno, amigos Estamos a punto de comenzar Y va como siempre Un piedra, pelo, tijera Para ver quién arranca en el juego Bueno, amigos Vamos a ver quién va a arrancar Piedra, pelo, tijera Capitán Una, dos, tres Piedra, pelo, tijera Te ganó Te ganó Te ganó, tijera, tijera Ganó, ganó, ganó Ahí, ¿están listos? Sal Concentrados, ¿eh? ¿Listos? ¿Listos? Dale, venga, listo ya Agón de a tres comienza En tres Dos Uno ¡Comenzamos! Mira Mira, 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 mira ¡Bien, bien, bien! Podemos remontar ¡Venga, vieillo! Sal ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Se va a caer mi viejo, pe! ¡Venga, tío, buenito! ¡Qué buena, mami! Amigo, eso se va a repetir porque pasó de la línea que acordamos Están jugando bien Están jugando bien Nada más acuérdense de aventarlo más para allá Hay amor, no hay que estar pensando en las picadas Sí, amor, amor, no hay pedo mami, papi Dale, a la vuelta de tres Tres, dos, uno, comenzamos Uno, comenzamos Tiene un punto el equipo naranja Lo van a manchar ahora mismo Saliste rápido, jalaste y no era así, pues Ahí viene el equipo naranja Dale, papi, dale, papi Oreja, oreja, oreja Oreja, oreja Oreja, oreja Ya, ya, ya No, apérate ¿Qué hiciste hace rato? La venganza Disculpe, con todo respeto, tío ¿Qué toca, güey? No, 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 no Escucha Bien, dale, güey Ya hay fútbol 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 Ya, ya, ya Ya es la última Ya, ya, ya No, mamá, me se pesan de mierda Están haciendo buen equipo Así, sigan Sigan así, ¿vale? Así, sigan No, te toca ¿Qué? Es mi playera No, 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 no No, 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 no No, 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 no Háblense más Es como el fútbol, háblense Sí, ahí está, ya Ya te pidió tu padre No te lo niegas tu padre No, ya eres bueno Venga, venga, venga Venga, venga Sangre con sangre y con pajina, chido Tienes que dar buena dirección a este equipo, ¿eh? Venga, Jorge Ey, tío Betito Escuche en el momento que vayan a aventar Vale, ¿listo? A la cuenta de tres, amigos Esto va a comenzar en tres Dos Uno ¡Comenzamos! Venga, venga Bien Equipo naranja Cerca Saca, chico No, mami, mami No tiene nada el equipo, mami Equipo naranja Oh, my God Venga, venga Venga, venga Metete No lo hagas, Cocu No lo hagas Amigo ¡Nos vemos! ¡Ganadores! ¡Equipo de Granja! Venga, venga, venga Nos fuimos papi, güey Que es cierto, güey Que es cierto, güey Nos fuimos papá Bueno, el Leo viene suyo porque el tío Betta le puso su barbita Venga, venga, venga Bien, bien, bien Así se postulan con un punto más en la tabla, amigos ¡Nos vemos! Con el ciclo uno, uno Ya, güey Lo dije, güey Yo te lo dije, iban a ganar, güey Perdimos otra vez Pero este por estar hablando es de duro, 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 dice No, es que estamos bien Pero es que papá no hace como que el inclinado derecho lo avienta Pero se amarra No, güey, esto está como en la escuela, güey Como en la escuela El grado A son los putas entrados, los que llegan Nosotros somos el grupo B, güey El más desmadroso, el que vale para pura verga, güey Pero nos lo pasamos bien, ¿qué es lo importante? ¡Oh, my God! Se va adelante con todas las mismas Es que mira, es diferente que con la vida Pero la otra, mampita, le gusta que lo pinten Es un simio, güey Bueno, amigos, la verdad que dio pena Ayer en el equipo negro nuevamente Nos dieron una coyolita horrible Tiene razón la cocha, güey Mi equipo siempre viene todos con uniformes Son desmadres Y tu equipo son los más verga No, el B, son el F, verga El F El más burro Pero bueno, así es esto, amigos Así que así hemos llegado al final de este bonito video Así que, amigos, no se olviden de activar la campanita Suscribirse Y pues, vengalo Ni modo Nos vemos en el siguiente juego Nos vemos en el próximo video, amigos ¿Ya me quieres? ¿Ya haces? ¡Me había enojado! Nos vemos en el siguiente video, amigos Adiós ¡Suscríbete al canal!